Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes uno de los pasodobles más bonitos de España, que es Francisco Alegre. Fue compuesto por el trío famoso de Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga, ese trío de compositores que también compusieron muchísima de las coplas y pasodobles famosos y característicos españoles, y este en concreto lo compusieron para Juanita Reina, una de mis voces preferidas españolas también, para un espectáculo que se llamaba Solera de España número 3, en 1945. Pero no es hasta el 47, en la película La Lola se va a los puertos, que ella misma también protagoniza, cuando el pasodoble adquiere la fama internacional que hoy en día tiene. Este pasodoble cuenta la historia de amor entre una mujer y Francisco Alegre, un torero, del que ella está enamorada, ella ha mantenido una relación amorosa con él, pero antiguamente los matrimonios eran concertados, por motivos económicos, familiares y ese tipo de cuestiones. Entonces tiene que casarse con otro hombre al que no ama y ella sigue enamorada de Francisco Alegre y sufre cada vez que sale a torear. La música, por supuesto, contiene la cadencia andaluza, que tanto me gusta, que si queréis saber más sobre ella tengo un vídeo donde os cuento la armonía del flamenco, os dejo el link en la descripción. Y en mi arreglo para guitarra he incluido esos bajos que hacen los instrumentos graves como el trombón, la tuba, la trompa, en las bandas andaluzas, cuando lo tocan, que es característico porque hace un movimiento arpegiado hacia arriba, por ejemplo. Jugando así con la dominante y otras notas con tensiones dentro del mismo acorde. También puedes escuchar más pasodobles como el Gato Monté y más música española de este estilo en mi canal de YouTube. Te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Espero que te guste mi versión, si es así puedes suscribirte, dar me gusta, puedes seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en arroba Pauhermosín y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música